No me dijeron nada, y a mí me trajeron con cadena acabada de enamorar, con cadena y los ojos así, con una venda que veía yo. Oye, así de pedazos, ya, ya me quisiera ver. El mayor es el que no sabe, el no sabe, el no sabe ni el marido ni el. Tienen teléfono, pero no me dejan solo. Me quitaron mis zapatos. Me quedé puro con, puro con lo que traía yo. Hasta con eso me lo quitaron. Me quitaron todo lo que traía yo. Me quitaron todo lo que traía yo, ya, 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 ya. Yo que tengo a la hora que traía yo, ya. Yo que tengo a la hora que traía yo. Gracias por ver el video.